A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad ¡A ti que te creíste que todo era verdad! ¡A ti que te creíste el cuento! ¡No puedes no digas que otro le acabó! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Y de colores para todos! Buenas noches Esto es Lo Justo Mi nombre es Rocío Silva Santisteban Lo Justo es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Y hoy día estamos 30 de mayo Bueno, tenemos un programa variado Con algunos elementos optimistas Y otros, algunos pesimistas En primer lugar vamos a hablar sobre Un año de Fujimony Nunca Más La marcha que se realizó el 26 de mayo del 2011 Y que planteó De alguna u otra manera La memoria contra el atrocinio de Fujimori Y bueno, sobre todo la apuesta Por un planteamiento completamente diferente Al que traía Keko Fujimori Y digamos su grupo de gobierno Que venían por supuesto Desde el gobierno anterior de su padre En segundo lugar Vamos a pasarles un video Y en ese video se hace una comparación Me parece interesante De algunos personajes Entre el autoritarismo de Fujimori Y el comienzo De lo que algunos críticos Han llamado una institucionalidad autoritaria En este gobierno Yo ya en tu mala A propósito por supuesto De los sucesos de Extrata De lo que ha pasado ayer, antier Y los días anteriores en Espinar Nosotros estamos desde la coordinadora Absolutamente indignados De que se haya detenido A nuestro compañero Jaime Borda Y al chofer de la camioneta De la vicaría de la solidaridad de Sikwani Al señor Tito Y que se haya dicho Que se encontró en la camioneta Municiones Y que ese es el motivo Por el cual se detuvo Estas dos personas Decir que en una camioneta De un obispo O de un vicario Se han encontrado municiones Es realmente una mentira Demasiado alta Y bueno, nosotros Nos hemos movido Para poder ver Las posibilidades De que Jaime Borda Pueda salir Lo más rápido posible De donde estaba detenido Porque además Estaba detenido En un sitio Donde no deben de haber detenciones Que es en el mismo Campamento de Tintaya Y finalmente Hoy día Después de varios días De detención Y de maltrato Se ha podido liberar A todos los Que estuvieron detenidos El único que sigue detenido Al momento De que estoy hablando En este momento Es el alcalde Oscar Moyewanca Y bueno Nosotros Desde la vicaría De Sicuani Pero también Desde la Coordinadora De Derechos Humanos Consideramos que esta detención También es una detención Injusta Y hay varios abogados De la Coordinadora De Derechos Humanos Cuatro o cinco Que se han trasladado Al Cusco Para ver El tema De estos detenidos En general Y bueno Y ahora específicamente El único detenido Que es el alcalde Vamos a tener A Ruth Luque Ella es abogada Y la directora ejecutiva De la vicaría De la solidaridad En vivo Desde Sicuani Para que nos relate Que es lo que está sucediendo En estos momentos Con estas personas Que ya han sido liberadas Porque fue detenido Jaime Comunicador De la vicaría Y posteriormente Vamos a estar Con dos personas De cooperación Emma Gómez La subdirectora De la institución Y Patricia Ríos Para que nos expliquen Que sucede Con Extrata Que por qué Se suponía Que esta mina Que era Del modelo Medioambientalista Ha llegado A este punto En que La población De Espinar Se ha También Lo rechazamos Obviamente Violentado De una manera Muy fuerte Incendiando Incluso Bueno Este Locales públicos Y bueno Una Una camioneta Sin embargo También Nos llama la atención Que se diga Que se ha encontrado Bombas Molotov En En una Camioneta de serenazgo Bueno Los serenos Ya están libres Y entonces Por lo visto También Esa es otra De las mentiras Que están circulando Para exacerbar El ánimo En estos momentos Durante estos Periodo previo Al paro regional Cajamarquino Que comienza Hoy día A las 00 horas Mejor dicho El 31 A las 00 horas De eso También Hablaremos Ligeramente Con Patricia Y con Emma Y después Estaremos Con Rosy Salazar De Demus Quien Nos va a hablar Sobre Un proyecto De ley Que aún Está detenido Y no sabemos Exactamente Por qué En el Congreso De la República Que es la incorporación De víctimas De violencia sexual A la ley Del plan integral De reparaciones Entonces Bueno Ese es El menú De esta noche Y ahora Los dejamos Con un video Sobre La marcha Fujimori Nunca más Del año pasado El Perú Yo tenía Tenía que optar Entre dos opciones Que no convencían Necesariamente A muchos De los que no habían votado Por Humala Y por Keiko Fujimori Sin duda La campaña Fujimori Nunca más En ese sentido Tuvo un efecto Creo yo Sobre todo En determinados núcleos Creo que en un sector De jóvenes Tuvo un impacto Importante Y creo que además Levantó un tema O ayudó a levantar Un tema Que El movimiento Feminista Venía levantando Hacía muchísimos años Que es el de las Estabilizaciones Esforzadas En la elección De Humala Hay un alto componente De voto Negativo De voto Contra La posibilidad De regreso De la familia Fujimori Y esa marcha Es un reflejo De eso Que no me acuerdo Los nombres Pero Todos sabemos Que existía El colectivo Nueva Feijos Y yo fui un colaborador Más Hicimos Algunos afiches Algunas pancartas Y empezó Desarrollas Ese movimiento En contra De la candidatura De Fijos Al mismo estilo De tu papá Bueno, funcionó Con una fórmula Que sirvió Bastante Y hubiese regresado Lo de hace 20 años ¿No? Te cuiden Doctor San Martín Estaba rodeada De las mismas personas ¿No? Vamos a caerle encima No quiero ni imaginarme Lo que hubiese pasado Si Keiko hubiese ganado Pero hubiese sido Una regresión Epactosa Para el Perú Y vergonzosa Además A nivel mundial Hubiésemos sido De la perreída Al elegir presidenta A la hija Del dictador Prófugo Y comprobadamente Criminal Y ladrón Sin duda El triunfo De Keiko Fujimori Hubiese sido Algo así Como la rúbrica O el sello final O el epitafio De lo que ha sido Pues el sueño De que el Perú Sea una república De ciudadanos ¿No? Para mí es algo así Como barrear la bandera ¿No? En términos militares Si quieren Hubiera marcado El fin más Catastrófico posible Lo que fue la transición De los años 2000 Lo grave ahí Me parecía Que los peruanos Eligiéramos A una persona Que de una manera O de otra Haya sido la primera Ama Estaba vinculada Con un régimen De la evolución Pero Así como García No repitió En su segundo Gobierno Que hizo en el primero Yo no creo que Keiko Hubiera repetido Los errores Del padre Pero Me parecía Que era una mala señal Para la Juventud Para los Años venideros Y para nosotros mismos Y la autoestima Que saliera elegida La hija De un presidente Que encabezó Un régimen Con los niveles De corrupción Y de abuso Que fue el de Fujimori Señor Oscar Valdés Dancuar Juráis por Dios Y estos santos evangelios Desempeñar leal Y fielmente El cargo de presidente El consejo de ministros Que os confío Sí Juro Si así lo hicierais Eso que en gobierno Tumala Se ve como un gobierno Deino Flojo Que cede Tremendamente A la derecha Y respecto a sus propias Reformas Es inconsecuente Eso Es El reflejo De una correlación De fuerzas Efectivamente Mucho más Dura De la que pensábamos Ha mostrado Una ausencia Total de claridad De qué cosa quiere hacer Con el gobierno Y qué cosa quiere hacer Con el país Sin embargo No sería comparable Con la situación Que tendríamos Con los sublimores En el poder En el poder Estrellas Y todo Hay primero Una base Social Que cada vez más Se va apareciendo A la de Fujimori Es decir La fuerza armada Como base social El recurrir A los militares Del entorno Más cercano De confianza El caso Del general Calle Que ahora Se excusa Diciendo que Filmó El acta De sucesión Porque era un Simple coronel Como si un simple Coronel Fuera un niño De zeta Que no sabe Lo que hace Probablemente Hubiera salido Libre Fujimori Y después Salía libre Contesinos Y los generales Ladrones Que están presos Y dicen Que entraba El poder del estado A vengarse Del poder judicial A tomar control Del poder judicial Cualquier presidente Que cumpla Con lo que es Prometido En la campaña Haciendo un esfuerzo Posible Para realizar Ese proyecto Yo creo Que debe ser Respetado Si no lo hace Por su propio peso Cae Que uno llega A pensar Que es un embustero Más Que es un individuo Que se ha aprovechado De los votos De los ciudadanos Para ejercer el poder Lo único Que si Todavía queda ahí Como un nicho Es el El trabajo De En pro de la inclusión Una inclusión social Limitada Pero que Por lo menos De lo que Humal ofreció Es en lo que más Se está avanzando En este momento Lo que se ha producido Es un giro Autoritario Que ha firmado Al sector De derecha Para intentar Detener por la fuerza La movilización Populares Y que ha costado Varias vidas Bastantes Bueno Le agradecemos En verdad A la gente Que ha hecho Este video Y a Gabriel Salazar Y bueno Sí En efecto O sea Lo Estamos Esta comparación En realidad Entre Oscar Valdez Y Fujimoni No me parece Tan jalada De los pelos Definitivamente Las prácticas Del premier Son muy parecidas A las Fujimoristas Pero no solamente Las prácticas Sino también El discurso Por ejemplo El tema De la Justificación técnica Para desacreditar La opinión De la población Eso Es algo Que se está repitiendo No saben No tienen idea Los pobladores de Espinar No tienen idea De cuál es el gran problema Medioambiental O están manipulados También ese es otro De los puntos Que también está levantando Víctor Caballero Desde la PCM Esta idea De la gran conspiración Que existe Entre todos los pueblos Del Perú Debido a ciertos Enlaces Subterráneos Entre dirigentes Radicales Y violentistas En contra Del desarrollo Ese discurso Es verdaderamente Un discurso Deplorable Un discurso Estúpido Y no nos lo creemos Para entrar En el tema Y para Entrevisar A Ruth Quisiera Citar aquí Algunas palabritas Del productor De ese programa Que es Gabriel Salazar Que además Del productor De ese programa Es historiador Que me han parecido Como verdaderamente Importantes Él Denomina Él sostiene Que en verdad Toyanta no ha sido Capturado Ni ha sido conquistado No ha sido capturado Ni en Cajamarca Ni conquistado En el Cusco Sino que lo que hay Es simplemente La continuidad De una propuesta Autoritaria Que ya venía Desde mucho antes Cuando se manejaba El partido nacionalista Y que más bien Este empalme chorado Como él lo denomina Es prácticamente Es prácticamente Una fluidez del sistema Y en verdad Eso Bueno Me parece interesante Mencionarlo Y me parece Realmente patético Que estemos En estos momentos Ante un gobierno Que sigue Repitiendo Las mismas Justificaciones Increíbles Como las del gobierno De Alan García Lo del tema Del perro Lortelano Los indígenas No contactados Generalmente Diciendo Que la población Las personas Que se levantan En protestas Que son totalmente Justas Son personas Capturadas Manipuladas Subalterno Sin agencia Y bueno Eso es algo Completamente Nefasto Para un gobernante Porque él tendría Que entonces Admitir Que todos los que Votaron por él Son subalternos Sin agencia En Espinar El 87% De la población Votó por Ollantumalatazo Y bueno Esa es la población Que lo llevó al poder Y esa es La población Que le reclama Hoy en día Su cambio De posición Su cambio De estrategia Y su cambio De bandera Bueno Nos vamos a una A un corte rápido Y regresamos Con Ruth Luque Desde Cicuani En vivo Me gustan Los temas Que trae En cada edición Me gusta Cómo toca Cada uno De esos temas Con la debida Profundidad Con el análisis Serio Con una buena Compilación De información Leo poder Porque parte De mi trabajo Es seguir El entorno Económico Y político Para los negocios Y poder Es un instrumento Muy importante Para ello Es sumamente valioso Porque además De darle agilidad Permite visualizar Cosas Que se entienden Más claramente Con una imagen Que incluso Con un párrafo Me gusta Me gusta la revista Poder Por la calidad De los análisis Que tiene Tiene un análisis Político Económico Tiene una buena Combinación Entre política Y economía Creo que Ha venido A llenar Un espacio Dentro de las revistas Peruanas Poder llenó Un vacío En el periodismo Del Perú Del periodismo Escrito Hace investigación Inversión económica Y de la buena A ver Mientras nos vamos Comunicando Con la vicaría Y con la doctora Ruth Luque Lo que quería comentar Es que precisamente La doctora Ruth Luque Estuvo hace Menos de un mes En Suiza En la Junta de accionistas De Strata Planteando toda una serie De quejas Sobre la minera Y no solamente Quejas en función Del tema Medioambiental Sino también Por ejemplo Sobre cómo Están Trabajando El tema De seguridad O sea El problema En muchas De las Empresas mineras Es que De la misma manera Como los bancos Pueden contratar A un policía Para que se quede Cuidando En la parte de afuera Las mineras Lo que hacen Es contratar A un grupo De Digamos De la INOES Por ejemplo Para que cuiden Las pertenencias De la mina Y eso Bueno Es verdaderamente Algo que no debería suceder Ni en el Perú Ni en ningún otro lugar Del mundo Ruth ¿Estás por ahí? ¿Aló? Hola Ruth Soy Rocío ¿Aló? 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 No funciona ¿Aló? Bueno Como les Ya Como les Comentaba Ese es uno De los grandes problemas En estos momentos Es que Las empresas Puedan contratar Digamos A la policía Y eso es una Digamos Normativa Que antes No se había dado Bueno Ahora estamos Con Ruth Ruth ¿Estás ahí? ¿Aló? Sí Hola 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 ¿Cómo estás? Bueno En primer lugar Ruth Quería comentarte Estamos en vivo En La Mula Sí Rocío Muchas gracias Mira Yo quiero primero De verdad Agradecer A todo El movimiento De derechos humanos A nivel internacional A una serie De instituciones Personas Que han De verdad Han dicho una palabra Han hecho Una movilización Impresionante Que solo con esto Hemos logrado garantizar La integridad De quienes estaban detenidos Hoy día han sido liberados Pero también Lamentamos Sinceramente La forma De cómo se ha procedido A detener Hoy día Al alcalde Oscar Molleguano Sí Mira Antes de pasar A eso Quería Bueno Primero Ruth O sea En verdad Felicitarte Porque has estado Al pie El cañón Todo el tiempo Y yo sé Que no has Ni dormido Absolutamente Nada Y has estado Bastante preocupada Por las personas Que trabajan En la En la Vicaría ¿No? Bueno Y bueno Por supuesto Por Jaime Y por el señor Tito Pero junto Con eso Queríamos preguntarte O sea ¿Cuál es el motivo Por el cual Los detienen? ¿Qué opinas Sobre eso? O sea Yo ya he dado Mi opinión Mira Nosotros Hemos estado En el Conflicto Cumpliendo Un rol De garantes De protección Que nos solicitó Son los dirigentes Que nos solicitaron Intervenir Para ayudar Al fiscal Sentíamos Que por una razón Humanitaria Y obviamente De derechos humanos Había una situación Delicada Con relación Al fiscal Herrera Que en ese momento Se parecía Que se iba a atender Contra su integridad Mediamos ante esa situación O sea Ustedes lo protegieron Herrera Para verificar La situación De los detenidos El equipo Acompaña Va a hacer El campamento minero Ingresa el fiscal Con los Abogados Y en la parte De afuera Se queda Nuestro 8C Romualdo Tito Que es promotor De derechos humanos Jaime Borda Y el dirigente Sergio Guamaní Y en esos momentos Los policiales Los apuntan Con un arma Los han maltratado Físicamente El dirigente Sergio Guamaní Ha sido golpeado Terriblemente En el interior De nuestra camioneta Obligados A salir De una manera Violenta Del carro A entregar Las llaves Del vehículo Hemos dejado El vehículo A expuestas De la policía Y luego Se levanta Este asco De constatación Donde Se hizo Que se firmara Para decirle Que se han incautado Municiones Se han incautado Ties proyectiles Nuestra situación Como iglesia Es de indignación Frente a otros hechos Donde se han vulnerado Derechos Se han incautado Detenciones Sin motivaciones Todo al margen Digamos Sin más garantías De vida Sin una claridad Sobre quién es El fiscal Que orienta La investigación ¿No? Ya Dime ¿Y qué es lo que ha pasado Ahora entonces Con el alcalde Moyihuanca Que nos estabas comentando? O sea Lo que hemos visto Nosotros Desde Digamos Las imágenes De la televisión Es que lo han capturado Que lo han llevado En helicóptero Al Cusco Y que en esos momentos Debe estar No sé si ya A disposición del juez O no Oscar Está detenido Él ha brindado Su declaración Desde las 7 de la noche Hace poco Ha culminado Lo están asistiendo Abogados De nuestra institución Porque bueno Este También En este momento La situación Es tan delicada Este Wilmer Que Dios Está con él En la declaración Han terminado Hace poco La declaración Se nos está comunicando Que probablemente Se ha detenido Estamos esperando La información oficial Pero él ha sido Intervenido Dentro El local Municipal Este Y Este Con el ingreso Tan violento De la policía Si no se le No se le expresó Las motivaciones De la detención Ya dime Ruth ¿Qué es lo que Esperas que suceda Digamos En los próximos días ¿Tú crees que O sea Digamos Tiene que pasar A una situación Más regular O sea Tiene que pasar Al juez Y alguien tiene que tomar Tomar una decisión ¿Qué es lo que Creen ustedes Que va a suceder ¿Van a presentar Un avias corpus? Mira Respecto a Oscar Si estamos Vamos a presentar Esto Los vamos a presentar Primeras horas Vamos a ver Que se decide Respecto a los otros Detenidos Que ya están liberados Obviamente Hay un proceso Penal Que hay que afrontar Por varios delitos Se ha puesto agravado Tranquilidad pública Obstrucción de los medios Y bueno Es que Solamente pedimos Que se haga Pues Con las garantías De vidas Hoy día El juez Ha resuelto No ha hecho modelos De manera muy adecuada Ha valorado Se ha verificado Se ha constatado La forma como Han sido detenidos No se ha detenido Quien estaba a cargo Etcétera Entonces Yo creo que Hay que Tenemos investigación Con mucha objetividad Esperamos Que realmente El Poder Judicial Y el Ministerio Público Se pongan A nivel de las circunstancias Actuales Una pregunta Ruth Ruth Si el alcalde Que era la persona Autorizada para dialogar Está detenido Con quien va a dialogar Manuel Pulgaro Hidal No lo he entendido No te entendí la pregunta Está escuchando mal La tienes que levantar Si el alcalde Era el Digamos la persona Legitimada Para el diálogo Pero hoy en día Ya no está Está detenido Quien va a ser Con quien va a dialogar La comisión Que está viajando Con Manuel Pulgaro Hidal Con quien tendría Que No sabemos No solamente Es Oscar No hay dirigentes En la provincia ¿Cómo está la situación Ahorita arriba? La mayoría Ha tenido que salir De la provincia Hay otros dirigentes Procesados Oscar está detenido Y una RUT No se puede dialogar O sea No se puede ¿Qué es lo que se pretende Generar representantes Alternos? Eso no es coherente Ahorita Una pregunta RUT Dar la garantía A quienes Están siendo representantes Del pueblo Para que ellos Puedan plantear Las agendas Las preocupaciones Entonces ojalá Que el Estado Tome en cuenta Esa consideración Para que haya Pues un diálogo También O sea No se va a hacer Un diálogo Sin representantes Entonces Creo que ese es un tema Que el Estado Lo tiene que evaluar Tomar una decisión Acerotada Una pregunta RUT ¿Y cuál es la situación Ahorita en Espinar? Mira En estos momentos Hay una vigilia En Espinar Que han realizado Las madres Diferentes madres Que están Solicitando Que toda la situación Que se está generando Vuelva a la calma Y que sus dirigentes Pues retornen A la provincia Con las garantías De vidas Están pidiendo La liberación De su alcalde Este Esa es ahorita La situación ¿No? Ya Bueno RUT Te agradezco Por esa comunicación Y bueno Este Seguimos en contacto Para Bueno Para continuar Digamos Las Las coordinaciones Por el tema Ese de Espinar En general ¿No? O sea También Nos preocupa La población Y por otro lado También Bueno Nada Mandarle un abrazo Ahí a A Jaime Y bueno Ya nos Ya comentará Ya comentaremos Con él Sobre esta situación Y sobre esta detención Bueno Te agradecemos Por la comunicación Muchas gracias Muchas gracias Rocío Este Hay Yo creo que ahora Hay que Realmente con todo Lo que está sucediendo Con Cosas que se siembran Colocando Estas municiones En vehículos Defensores De derechos humanos Nos genera Realmente Es retroceder Años anteriores A la época De verdad Del Fujimorismo Donde no se respetaba Nada Y creo que Hay que generar Todas más Redes de Vigilancia Y de exigencia De respeto De derechos Basados en un Estado democrático Muchas gracias Gracias a ti Bueno Nosotros vamos A una pausa Y regresamos Con Emma Gómez Y Patricia Rojas De Cooperación Hola Soy Mónica Sánchez Y estás viendo La Mula TV La Mula TV A mí me gusta leer poder Porque te Reta Y te incomoda Con inteligencia Y con estilo Leo la revista Poder Desde su primer número Hace ya Justamente tres años Porque Es una revista Indispensable En la formación De todos Quienes queremos Entender Lo que pasa En el Perú Es creativa Es inteligente Y tiene rigor Y eso para mí Es el periodismo Que me gusta Y por eso leo Poder Un saludo Con todo cariño Para Mula.p No lo vean No lo vean No lo vean No lo vean Y yo No lo vean No lo vean Y no lo vean Me encanta leer poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. Bueno, regresamos. Estamos en estos momentos con dos personas que trabajan en cooperación. Cooperación es una ONG que en verdad sabe bastante sobre este caso de Extrata Tintaya. Nos encontramos con Emma Gómez y con Patricia Rojas. Y bueno, antes de pasar a la conversación, quería primero plantear un tema que me parece bastante significativo. Hoy día en su Facebook, Cynthia Sandborg, que es una profesora que ha trabajado en la Universidad de Harvard y que ahora está en el Perú, dice algo que me parece que es una pregunta bastante interesante y como básica. Dice, hace poco Tintaya era un caso ejemplar que tenía una mesa de diálogo para negociar salidas pacíficas a los conflictos, tenía el apoyo de Oxfam, de Cooperación, del IDL, entre otros. Y que era un caso difundido en realidad por Oxfam a través de videos, etc. Incluso con el Instituto Kennedy de Harvard. Y bueno, entonces, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, ahorita les vamos a pasar un video sobre Espinal y Cajamarca. En lo que va del 2012, el número de conflictos sociales ha venido creciendo cada mes, en especial debido a causas socioambientales en los que las poblaciones locales se enfrentan a empresas extractivas al ver vulnerados sus derechos fundamentales, como son el derecho a la salud y a la vida. Asimismo, en los 10 meses que lleva el presidente Humala en el poder, se han reportado un total de 12 muertos en conflictos sociales y más de un centenar de heridos, demostrando el profundo clima de descontento que tiene la población contra el modelo extractivo y la poca preparación que tienen los agentes del Estado para el manejo de situaciones de violencia. En ese sentido, resulta necesaria una profunda reestructuración de los mecanismos de resolución de conflictos por parte del Estado. Un verdadero compromiso de las empresas extractivas por preservar el medio ambiente y el bienestar de sus poblaciones y un ejercicio pacífico del derecho a la protesta por parte de los movimientos sociales. Entre los casos más resaltantes de este gobierno, tenemos sin lugar a duda el caso del proyecto minero Conga de Llanacocha, en Cajamarca, el cual pretende drenar un sistema de lagunas naturales para la apertura de un nuevo tajo abierto, a lo que la población se opone de manera radical. Debemos recordar que Llanacocha tiene una larga historia de contaminación y violencia en la región, lo que ha llevado a que amplios sectores de la sociedad cajamarquina tengan muchas suspicacias hacia la empresa. El día de mañana, jueves 31 de mayo, se ha programado un nuevo paro regional en respuesta al discurso presidencial que daba luz verde al proyecto. Por otro lado, en las últimas dos semanas, la provincia de Espinar, en Cusco, ha pasado de estar en una situación de conflicto latente con la empresa Extrata Tintaya a una situación de violencia generalizada, en la que ya se reportan cuatro muertos y alrededor de 50 heridos entre policías y civiles. En este caso, la población protesta contra los malos manejos ambientales de la empresa, los cuales han llevado a que grandes cantidades de metales pesados vayan a parar a los ríos cercanos al tajo abierto. Esta semana, Espinar vivió su jornada más convulsionada cuando un campamento de Extrata fue atacado e incendiado, al igual que el vehículo en el que se transportaba el fiscal provincial, lo que desencadenó en su secuestro por un par de horas. Bueno, nos fuimos con una pregunta que era, bueno, ¿qué pasó con esta mina que era modelo? ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué esa reacción tan fuerte y tan violenta de parte de la población de Espinar? Y, bueno, digamos, lo podría entender en Cajamarca, ¿no? O sea, después de 20 años de una minería mal llevada. Pero en esta situación no se entiende y en la medida en que no se entiende, o sea, como ustedes son especialistas y conocen toda la historia, quisiera que nos la pudieran contar de una manera bastante así como transparente para tratar de evaluar, ¿no? O sea, estaba escuchando casi todo el día noticieros y, en verdad, sí estoy bastante indignada de la forma como algunos canales de televisión y radios tratan a la población, ¿no? Como si fueran salvajes, violentos, prácticamente terroristas. Sí, en realidad la experiencia en Espinar es una provincia que ha vivido hace mucho tiempo, ha convivido con la minería casi de manera pacífica sin ningún problema y la instalación de la mesa de diálogo en realidad no empieza con Extractatintaya, sino con otra empresa, BHP Billiton, a raíz de una serie de irregularidades que se dieron en torno al proyecto, en torno a la extracción, en el tema de derechos humanos, el tema ambiental, compra de tierras y cuando Extractatintaya llega a la zona, se adquiere el proyecto, asume todos los compromisos de esta mesa de diálogo que creo que a pesar de las dificultades, pudo canalizar las necesidades o expectativas de las comunidades de su entorno directo. Y eso en realidad, o sea, nunca se han mentido cuando se veía eso como un ejemplo porque era, creo que en el mundo no habían tantos ejemplos de un espacio en donde las comunidades pudieran canalizar. ¿De qué años estamos hablando? ¿2000? Sí, después del 2000. Sí, después del 2000, luego la intervención del Oseman de Australia, se instala la mesa de diálogo con BHP Billiton, y luego Extractatintaya, cuando adquiere el proyecto, también adquiere, asume los compromisos de la mesa de diálogo. Extractatintaya es una empresa inglesa, suiza... Sí, anglosuiza. Ah, ya, ya. Y en realidad, sí, o sea, en realidad, cooperación es parte de, o sea, estuvo cuando se conformó la mesa de diálogo, supervisando que las comisiones se cumplieran todos los compromisos, pero lo que es cierto también es que el escenario y la configuración en Espinar han cambiado. O sea, el proyecto de Extractatintaya, es un proyecto que se está cerrando, y Extractatintaya empezó en un nuevo proyecto mucho más grande, que es el proyecto Antapacayo. Ay, 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 ay. Es un proyecto mucho más grande, mucho mayor envergadura, que tiene a muchas más comunidades involucradas. Y que es en la misma zona, a la vuelta, o sea, como... Relativamente cerca, o sea, ahora lo que es el Tajo, el Tajo de Extractatintaya va a ser una... va a ser parte de la operación de Antapacay. Ah, ya. Y hay otro proyecto que está todavía con proyección a futuro, que es el corruaico también. O sea, lo que ha pasado en realidad es que cuando la minería se desarrolla en cualquier zona, es imposible no hablar de impactos ambientales, ¿no es cierto? Por supuesto. Que se pueden ir manejando. Pero lo que es cierto también es que en los últimos meses, en realidad, hay una preocupación cada vez más latente de la población por los impactos que se vienen generando en la zona. Y una preocupación que ha sido referendada por algunos estudios oficiales, tanto el Ministerio de Salud como de SENASA. Ese es un primer tema de preocupación. Lo segundo es que la asunción al poder de Oscar Moyoghuanca ha sido un actor que ha confrontado a la empresa justamente por el tema ambiental, pero también por los aportes que debería dar la empresa a la provincia. Cuando la provincia firma un convenio marco que se llama de aporte, o sea, Extractatintaya aporta un monto, el 3% de utilidades antes de impuestos a la provincia. Y lo que ha venido planteando el municipio Espinar y las organizaciones es que ese 3% es insuficiente. Claro, pero... Que han planteado renegociar. Sí, y claro, digamos, el motivo por el cual Jaime Altaos y otra gente consideran que se trata de una negociación imposible es que se ha pasado del 3% al 30%. Por supuesto, y eso en las conversaciones que hemos tenido con municipios les decíamos cualquier tipo de planteamiento acá del municipio tiene que tener un sustento técnico. Y definitivamente pasar al 3% al 30% no era una posición que permitiera la negociación, pero es cierto también que se invitó a la empresa a conversar del tema. Ya. Entonces, lo que ha pasado ahorita es en realidad que quienes han liderado también la... Creo que todo esto ha sobrepasado un poco, ¿no? Yo creo que bastante en realidad. Nosotros en realidad estamos muy preocupados porque ningún tipo de violencia es justificada, pero esto se veía venir también porque todo el 21 de mayo es una fecha histórica en Espinar. O sea, el 21 de mayo se han dado tomas históricas de agampamento minero. Ah, ya, ya, ya. Por un lado, y todas estas demandas de la población y organizaciones y del municipio no han sido canalizadas adecuadamente. Hace meses se viene discutiendo el tema de la contaminación ambiental y las preocupaciones. Entonces, hace meses se viene discutiendo el tema de los aportes. Y en realidad, la pregunta es por qué esperar a que el 21 de mayo y a ver qué pasaba cuando era mucho más fácil, por qué no implementar una lógica más preventiva de ir canalizando estas demandas, tanto por parte de la empresa, porque la empresa es un actor importante en la zona, y desde el municipio el planteamiento nunca ha sido, no queremos extraer. Si plantean que aporte más es porque pretenden que extraer más. Claro, claro, claro. No es la propuesta de Cajamarca, ¿no? Exacto, distinto. Entonces, pregúntate, si nos podías comentar, ¿cuáles son los puntos, digamos, de este convenio marco de hace 10 años que se propusieron y todavía se están debatiendo, ¿no? Y que a veces algunas, bueno, en general la población no lo sabe, pero algunos funcionarios tampoco lo saben. No sé. Sí, el tema, bueno, el convenio marco, aparte del monto, por ejemplo, tenía mucho que ver con el respeto de estándares ambientales internacionales, era una exigencia, y también había un requerimiento bien importante de contratación de mando de obra local, por ejemplo. O sea, el convenio marco en realidad plantea cómo se va a relacionar la empresa con la provincia, ¿no es cierto? Y qué montos aportar y para qué proyectos de desarrollo. Y la percepción también que había es que los proyectos han sido canalizados a través de la Fundación Tintaya, la que ha sido incendiada en las protestas en la ciudad, y que no ha sido, finalmente no ha canalizado de repente las necesidades de la población en general, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay una serie de demandas y una agenda detrás de las comunidades de la zona de influencia. Además, Espinar está en el ojo de la tormenta también porque el mineroducto que va a unir el proyecto de Las Bambas, que es otro proyecto de Extrata, va a llegar a Espinar, donde va a haber una planta de procesamiento. Entonces, todos esos temas son temas de preocupación por los posibles impactos que van a haber. Porque además, al haber un nuevo proyecto de Antapacay, estamos hablando de impactos acumulativos, en realidad. Bueno, pero también no sé qué opinan sobre el tema, ya, o sea, que va más allá de la cuestión técnica, sobre esta, o sea, ¿cuál es su evaluación de la percepción que tiene la población sobre todas estas exigencias y por qué, digamos, esta situación tan desatada? No sé. Bueno, primeramente, buenas noches, Rocío, a ti y a toda la gente que está siguiendo un poco el programa. Yo creo que en el caso de Espinar y en este conflicto, en realidad lo que está revelando no es específicamente Espinar, es todos los casos que suceden en el país, o sea, con el tema del desarrollo, o sea, específicamente en lo que es desarrollo en Espinar, con el convenio Marco, sí que ha habido una expectativa de la población por mejorar sus condiciones de vida o por alcanzar mejores modelos de desarrollo. Y eso no ha sucedido después del convenio Marco, ¿no? O sea, y eso no solamente ha pasado, o pasa en el caso de Espinar, también pasa en otros lugares o como ha pasado en Cajamarca, o sea, que tanto Cajamarca ha desarrollado con una mina tan grande como Yanacocha, por ejemplo, ¿no? O sea, la falta de poder, de tener una planificación sobre el desarrollo, la falta de que las empresas realmente se comprometan a invertir en el marco de las expectativas y de las planificaciones que tienen los gobiernos locales con la población local, eso no sucede en el caso de las inversiones con extractivas. Entonces, lo que se invierte son en proyectos que realmente no tienen tanto impacto y no en algo mucho más integral. Yo creo que ese es uno de los problemas que ha pasado en Espinar, y la gente tiene expectativas de mejorar su condición de vida y no ha encontrado que esas expectativas hayan sido satisfechas en todos estos años que han llegado estas empresas. Y una de las cosas que dicen también es que, bueno, pero finalmente, o sea, se tenía una cantidad de dinero y no se ha ejecutado. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? No, en el caso del convenio marco se ha ejecutado el dinero. O sea, lo que se le está diciendo al alcalde o la alcaldía es que el alcalde no ha ejecutado su presupuesto. Pero también hay muchas razones, digamos que detrás hay muchas cosas, ¿no? O sea, primero que Óscar Molleguanca ha estado en el primer periodo, luego hubo un periodo que no ha sido el suyo y luego ahora vuelve al municipio, ¿no? Ya. Si nosotros recordamos cómo es que se ejecuta el gasto público dentro de los organismos estatales, tienes una serie de procedimientos que te amarran la ejecución del gasto. O sea, tienes por un lado el tema de la incapacidad del gasto, pero tienes por otro lado la falta de mecanismos eficaces que te hagan tener un gasto eficiente del dinero público. El canon, por ejemplo, no puedes gastarlo en lo que se te antoje. O sea, no se le puede acusar a muchos municipios de no gastar efectivamente el canon si solamente lo puedes gastar para determinados rubros, como puede ser infraestructura, por ejemplo. Y para proyectos de desarrollo necesitas pasar por toda la pared que te pone el SNIP, por ejemplo. Claro. Entonces, es bastante complicado, no solamente es la falta de capacidad, que sí existe, o sea, también es cierto que falta gestión pública en el país es algo que no se tiene, lamentablemente. Bueno, en verdad, Emma, bueno, Patricia, les agradecemos por habernos comentado esto y, bueno, esperamos, en estos momentos, bueno, felizmente han sido liberadas ya casi todas las personas, excepto el alcalde. Esperamos que se solucione esto prontamente. Y, bueno, sobre todo que se pase a un diálogo en el que realmente la empresa también esté dispuesta a centrarse a negociar, ¿no? Y no decir simplemente que, bueno, que son posiciones como muy reactivas, etcétera, ¿no? Y, bueno, también a lo que a nosotros nos preocupa mucho es el caso de Cajamarca, ¿no? Pero, bueno, eso ya será tema del próximo programa. Entonces, vamos a un cortecito y regresamos con Rosy Salazar de Demos. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mola TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito Hace investigación, investigación económica y de la buena Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mola TV Bueno, a ver, regresamos Y ahora estamos con Rosy Salazar, abogada de DEMUS Y vamos a hablar sobre un tema que de verdad creo que nos preocupa desde hace muchos años Pero no me explico todavía por qué no sale la cosa y por qué se ha cambiado el proyecto Esas son dos cosas que te quería preguntar Entonces, el punto es el siguiente Existe una ley PIR, que es el Plan Integral de Reparaciones En esa ley PIR se incluyen una serie de víctimas de ciertos delitos que serían plausibles de ser reparadas Una de esas categorías es la de personas que son violadas sexualmente Y una propuesta de la coordinadora de DEMUS de diferentes colectivos es que también se incluya la violencia sexual ¿Cuál es la diferencia? Miren, para hacérselo corto, una es penetración y la otra es todo el resto Incluyendo embarazos forzados, esclavitud sexual, etc. Pero también desnudamientos forzados Entonces, se pidió eso, se estuvo trabajando en ese tema Y ahora, quisiera que me cuentes ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha entrampado? ¿Y qué es lo que se ha agregado? Bueno, en pocas palabras Ha habido un entrampamiento Simple y llanamente Porque creo que detrás hay todo un tema de impunidad ¿No? Porque al final el debate se tergiversó No hubo un debate A nivel jurídico Netamente, sino tergiversaron todo Y llegó a exponerse en este debate varios congresistas Obviamente fujimoristas y algunos apristas Muchas falacias, ¿no? Como la idea de que esta ley iba a favorecer a Sendero Luminoso ¿A gente de Sendero Luminoso? Ah, porque han sido violadas No, pero es una falacia Porque uno ya sabe que la ley del Plan Integral de Reparaciones No incluye No incluye, porque es explícito Dice que a nadie que ha estado Sentenciado por terrorismo Sentenciado, involucrado con Sendero Aunque hayan sido violados Luego, otra falacia que señala Es esta idea de que el embarazo forzado Va a conllevar al tema del aborto Y eso es inviable porque el Estatuto de Roma Cuando establece el tema del embarazo forzado Lo ve de otras formas Y no se puede negar que se haya embarazo forzado Es decir, hace poco en el BRAE Hemos visto a una víctima de 16 años Que ha dicho y que haya atestiguado De que a ella la han violado Y le han obligado a tener un embarazo Forzado Y que hay muchas más mujeres que están pasando eso Entonces, si ahorita en una zona De conflicto armado Que ya viene de los 80 Pasa esto No podemos negar que existió Este tipo de violación Por supuesto Y lo que ha sucedido es que Bueno, como te cuento Se ha tergiversado Se ha hablado mucho de la impunidad Han puesto casi en el debate A que, bueno Si sucede esto ¿Por qué no vemos a los militares? Y bueno, tampoco No hay que negar Es decir, el Plan Integral de Reparaciones Ve también a las víctimas Que fueron los propios militares O policías Porque el Plan Ve a todas las clases de víctimas Que se dieron en el ámbito Del conflicto armado ¿No? Bueno, pero hubo militares y policías O sea, ¿en qué sentido víctimas Militares y policías? O sea, ¿de violencia sexual? No, no No de ese tipo Pero por eso te digo Que se tergiversa Porque al final El debate debió de versarse En que este proyecto de DEBEY Lo que vio Lo que ve Es justo esta diferencia Esa diferenciación Que hace la Comisión de la Verdad De ver Que hay una diferenciación En la violencia que se da Hay un impacto diferenciado En género ¿No? Y lo que este proyecto de ley Quiere mirar es eso Es decir Que hubo en un tipo de delito Que es la violencia sexual Un impacto diferenciado La mayoría de víctimas Fueron mujeres ¿No? Pero hubo víctimas varones También Porque han habido Desnudamientos forzados De varones Y violación sexual de varones ¿No? Y también ha habido El tema de la tortura En los genitales Claro, exacto ¿No? Pero lo que yo te quiero dar a entender Es que este proyecto de ley Lo que quiere Tratar de saldar O enmendar Es un vacío Que la propia norma Desde su origen Se dio ¿No? ¿Y cuál es la posición De los fujimoristas? Bueno Que el proyecto de ley No se apruebe ¿No? Demos Han hecho Todo lo posible En el debate ¿Y cuál es el argumento? Porque no se apruebe hoy Porque dicen que Como te he dicho Las falacias Es decir Que va a abrir las puertas Que hay temas Hasta temas Tergiversarios Como el tema del aborto Como el tema En que esto Realmente Está fuera de lugar ¿No? Una pregunta Que te quería hacer Era sobre el tema Del registro De violencia sexual Porque a pesar ¿No? De que no está En la ley PIR El Consejo de Reparaciones Por una decisión Autónoma del Consejo Plantearon De que se podía Digamos Inscribir Las personas Que habían sufrido De violencia sexual Se podían inscribir Nuestra en el registro Único de víctimas Entonces Si más no me equivoco Hay como 1600 casos O algo por el estilo 1800 Algo Casos de Violación sexual Y como 500 o 600 casos De violencia sexual ¿No? ¿O tú sabes qué frase? Mira, sí La cifra exacta Actualmente es la siguiente Hay 2242 casos De violación sexual 99% mujeres 1% hombres Ya Y 780 personas Víctimas de otras formas De violencia sexual 780 Sí 64% mujeres 36% hombres Y lo que hace La C El Consejo de Reparaciones Es que Frente a estas denuncias Decide hacer un cambio En su En su regulación Porque es que Ellos A la hora de Comenzar a inscribir A la gente En el registro Se hallan que Mucha gente Comenzó a denunciar Este tipo de delitos Y ellos Por no dejar Es decir Que se cometa Una impunidad En el tema De reparaciones Sino que al revés Mirar el tema Y adscribirlo Es que ellos Amplían Quería preguntarte Un tema Especialmente jurídico Pero quería preguntarte Sobre la tipificación De violencia sexual Porque Siempre cuando se habla En general Dentro de los marcos Yo no sé si De la Corte Penal Internacional O cuáles serán esos marcos Se habla de Embarazos forzados Matrimonios forzados Esclavitud sexual Pero esos tipos Son como más complejos Y difíciles que se den Y en cambio Otro que es muy O sea que ha sido muy común Aquí en la Argentina En Chile Es el tema de Digamos Torturas en los genitales Desnudamiento forzado Pero ¿Por qué a nivel internacional No se habla De esos temas? Ahora La figura internacional Jurídica No es una figura cerrada La figura es abierta Lo que te dice Por ejemplo El Estatuto de Roma Es que Se incluye Violación Esclavitud sexual Prostitución forzada Embarazo forzado Esterilización forzada Y otras formas De igual gravedad comparable Ya claro Entonces Por eso Te comento Que no es una figura cerrada Y lo que te permite El Estatuto Es que a nivel interno Tú puedes mantener Una figura abierta Porque estamos hablando De un ámbito de reparación No es un ámbito De un delito penal Es un ámbito de reparación Lo que me comentaba Un amigo abogado Era lo siguiente Y me decía Pero mira Oye Si van a poner Desnudamiento forzado Bueno Casi todas las personas Que han estado detenidas Han sido desnudadas Bueno sí Pero ese era un argumento Digo O sea De una perspectiva Claro Pero las personas Que al final de cuentas Están registrando Que es el Consejo de Reparaciones Tienen sus estándares Es decir No es un registro A la libre Es mentira Que es a la libre Ya El propio consejo Tiene sus propios reglamentos De inscripción ¿No? Hasta en el tema De violación sexual O violencia sexual Hay un estándar Que ellos miran Para poder inscribir No es que uno llegue Y dice Ahí fui Y ahí quedó la cosa No Sino uno Tiene que Evidenciar Con cuestiones Adyacentes ¿No? Así como indiciarias Que fue víctima de esto Quiero hacerte ya Como la última pregunta La del estribo Porque es la más fuerte Mónica Feria Es uno de los casos Que está pasando En la corte interamericana Y es uno de los casos Que en mis troles De Twitter Saludos ¿Verdad? Siempre me están mencionando Ese tipo de temas ¿No? Entonces Que Mónica Feria Ha presentado Una denuncia Por violación sexual Y lo que dicen es El Estado peruano ¿No? O sea digamos La posición De los fujimoristas En fin El Estado peruano Tendría por qué darle Un centavo A Mónica Feria Que es Terrorista Bueno Que fue sentenciada Por terrorismo ¿Qué opinas del caso? Mira Lo que sucede Es que nosotros Siempre partimos De una premisa Cualquier ciudadano Cualquier ciudadano No puede ser víctima De ningún tipo de violación Entonces Mónica Feria Puede ser una mujer Tachable Porque obviamente Perteneció a Sendero Luminoso Y todo eso Pero ni ella Ni nadie Puede ser víctima De un delito Como la violación sexual Nadie Entonces Y si se cometió Un delito Si se cometió Ese delito Sobre ella Es decir Si tiene que haber Una pena Sobre aquellos Que cometieron ese delito Y el Estado Va a tener que asumir Esa deuda Porque al final El que lo cometió Fueron funcionarios Del Estado Y el Estado Si no sanciona A esas personas Bueno Tiene todo eso Una consecuencia Lo que pasa Es que yo creo Que es fácil Tergiversar a veces La discusión Cuando pones Entre lo malo Y lo bueno Claro Lo que pasa Es que Bueno Ahorita Aparte del caso Mónica Feria Que es el más conocido Es el caso De Gladys Carol Espinosa Que también está pasando A la corte interamericana Y bueno Gladys Carol Espinosa Ella era Sentenciada por terrorismo Del MRTA En estos momentos Se encuentra En la penitenciaría De máxima seguridad De Chorrillos Y bueno Lo que sucede Con ella Es que tiene Un Digamos Un documento Del médico Legista Que dice Si fue violada Con eso ya Pues No porque ella tiene Y ella no solamente Tiene ese documento Ella tiene un documento Que entra Que dicen que ella Entró sin ningún daño Y luego otro documento Después que dicen Que fue violada Justo por médico Legista Mira después Después de eso O sea verdaderamente O sea más prueba Más contundente Ahora el asunto Es que ella Ha sido sentenciada Por terrorismo Lo que pasa Es que ningún Mira Eso puede ir Obviamente contra el Pensar de mucha gente Pero hasta los delincuentes Sean mujeres o varones Tienen derechos Que deben ser respetados Y nadie del estado Puede mediar esos derechos Lo que tiene que quedar claro Entonces es lo siguiente Que si por ejemplo Gladys Carol Espinosa Con todas estas circunstancias Gana en la corte interamericana El estado Bueno No sé si tendría que darle En una indemnización Sin embargo Ella no entraría En la ley PIR No No va a entrar Porque la ley PIR De fondo Es decir Desde sus inicios Tiene ahí un Justo tiene este amarre Que es que nadie Que fue víctima De sendero Podría adquirir reparación Pero lo que sucede Es que si pues El estado Tiene que Obviamente Asumir también Su responsabilidad De no haber enjuiciado Aquellas personas Que le hicieron ese daño Bueno Rosy De verdad te agradezco mucho Que hayas venido Además tú siempre eres Super ultra Hiper recontra Clara Porque de verdad No 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 Estas situaciones Son situaciones Tan claras Son complejas Y bueno Y lo más lamentable Pues es que Tantas mujeres Que han sido Violadas Violentadas Maltratadas Ningunadas Humilladas Avasalladas Y hoy en día No recién justicia Si hasta la fecha Bueno Nos vemos entonces La próxima semana No no nos vemos La próxima semana Yo estoy viajando Mañana a Cochabamba Y no regreso El próximo miércoles Regreso el próximo jueves Así que el próximo miércoles Va a estar acá De abrirse al azar Y va a hablar sobre El paro de Cajamarca Hasta la otra Otra semana